Tras pasarse un semáforo en rojo, una conductora provocó un accidente vial durante la madrugada de este domingo, de la cual resultaron cuantiosos daños materiales. El percance tuvo lugar en el cruce de Becarrance y Periférico Luis Echeverría Álvarez, bajo el puente, en la que la presunta responsable aparece la conductora de un vehículo color gris que circulaba de norte a sur, y al llegar al cruce, se impactó contra un auto compacto y un auto deportivo. Se comentó que la mujer, al querer dar vuelta para incorporarse al periférico, le quitó el derecho de paso a ambas unidades, de las cuales resultaron cuantiosos daños materiales, pero ninguno de los involucrados resultó lesionado. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos, abanderando la zona, y detuvieron a la presunta responsable, pues presentaba aliento alcohólico, lo que podría indicar que manejaba en estado inconveniente. Personal de grúas remolcaron ambas unidades siniestradas hasta un corralón, donde permanecerán hasta que se paguen por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Eric Priones, RCG Noticias.